...de Trujillo, y hoy día aquí en el complejo, en el complejo deportivo, Don Camilo. Venga, venga, venga ese cariño muy especial para ellos. Vamos entonces con música, señoras y señores, seguimos bailando, seguimos gozando, y aquí está. El destino, el talento, el de Carreo Radio Perú, con sentimiento y cariño, para Trujillo. Somos los hombres, producciones Oscar, esta linda canción de Bonito Exiro, directo, directo al corazón. Arráncame la vida de una vez, no me hagas más intensa esta agonía, por tu dios estoy muriéndome de ser. En el desierto que ha dejado tu partida, arráncame la vida de una vez. Estar sin ti es como estar muriendo en vida, las leyes van a estar a tu favor, ...porque yo feliz me moriré en tus brazos. Dispara de una vez, directo al corazón. Dispara de una vez, con balas de traición sabes hacerlo bien. Dispara de una vez, en eso eres mejor que un francotirador. Dispara de una vez, directo al corazón. Dispara de una vez, para qué vivir así si todo lo perdí. Aún dale directo al corazón, directo al corazón. Directo al corazón, es la verdad. El sentimiento de la cumbia, de la cumbia, cumbia norteña. Baila mi tecnología, goza, goza mi sentimiento. Arráncame la vida de una vez, porque ya no sé vivir sin tus malicias. Tu recuerdo me hace perder la razón, la locura me seduce y me castiga. Arráncame la vida de una vez, sin piedad y sin remordimiento. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo feliz me moriré en tus brazos. Dispara de una vez, directo al corazón. Dispara de una vez, con balas de traición sabes hacerlo bien. Dispara de una vez, que te suene con tu franco tirador. Dispara de una vez, directo al corazón. Dispara de una vez, para qué vivir así si todo lo perdí. La puta le directo al corazón. Directo al corazón. Dispara de una vez, con la bala. Con la bala de tu traición. Sentimiento y cariño. Los ositos del ritmo. Los toques. Para prevenciones, Oscar. Sonido Wings. Luchito Rodríguez.